Bueno, Míster, llega la hora de la verdad, comienzan los play-offs y ahora es cuando la fase de ascenso, ya es cuando llega la hora realmente importante. Pues sí, es lo que queríamos todos, y este paso que además quería, con vuestro permiso, tras dar un mensaje de toda la plantilla, tanto cuerpo técnico y jugadores, de agradecimiento a todos los aficionados, socios, peñas y colectivos, que están haciendo un esfuerzo extra para ayudar al club y que al final nos afecta a todos los estamentos del mismo, a todos los trabajadores, técnicos igualmente y jugadores, y hacer esa muestra o ese reconocimiento, en agradecimiento a ese esfuerzo extra que están realizando hasta hoy, que esperemos que nosotros nos comprometamos en su día, pese a esas dificultades, en darlo todo en el campo y bueno, así lo hemos hecho y no nos queda otra que seguir manteniéndolo, hay que esperar que eso se siga convirtiendo en buenos resultados, que es la intención. Y bueno, por eso te digo que sí, que es un comienzo que todos deseábamos de esta segunda fase, que ya como decíamos en anteriores, previas, pues ya todo cada vez es más determinante, que todo se vuelve más importante y que comenzar en casa con buen pie es uno de los objetivos y de los retos que nos marcamos. Tenemos claro que viene un rival complicado, un rival que además viene con ese plus moral que siempre te da el meterte de la manera que se han metido en la última jornada y de manera también épica y que eso, bueno, pues les da una fuerza, como digo, moral y una confianza que, bueno, que les hace tener poco que perder en el primer partido de la segunda fase. Hablabas de eso, de que tienen poco que perder. Ellos mismos lo han dicho, que sus opciones matemáticas de cara a la segunda plaza, no he hecho los números, pero creo que prácticamente son imposibles para Ceuta y Puente Genit. Entonces ellos van con la ilusión de, bueno, intentar alcanzar la cuarta plaza para el play-off, pero ellos lo dicen, que no tienen nada que perder. No sé si eso es peligroso. Totalmente. Es un equipo que viene sin presión, con el objetivo ya cumplido y que viene aquí a, evidentemente, a sacar todo o hacerlo todo lo mejor posible que puedan. Entonces esa ausencia de exigencia o de necesidad le hace volverse también peligroso. Hemos vivido muchos partidos en estos casos, incluso equipos ya eliminados en alguna liga, que le vencen a un equipo que se está jugando por arriba, algo importante. Por eso mismo, porque los jugadores ya tienen cierta liberación emocional que le hace jugar con más naturalidad y con menos responsabilidad. Entonces eso le vuelve peligroso, porque está claro que ellos vendrán aquí a hacer su partido, a seguir esa senda que han conseguido en los últimos encuentros, porque le ha ayudado a meterse en esta fase de ascenso, que le da además la garantía de jugar los play-offs de ascenso a segunda vez. Entonces vendrán a hacer su partido, a también demostrar sus credenciales de que es un equipo que está en vivo. Además que ya sabemos que tiene potencial suficiente, tanto ellos como todos los que estamos en esta segunda fase, como para ir arrascándole puntos a los demás. Va a ser una segunda fase con equipos con un potencial a priori muy igualado y eso hace que la competencia sea máxima. Quizás, sí, lo hablamos incluso, que quizás si hubiéramos tenido que elegir un rival debido a varias bajas que tiene el equipo, hubiéramos elegido empezar contra el Puente Genil. No sé si ese sentido del equipo, de decir, bueno, por lo menos, entre comillas, el más flojo nos ha tocado, pero que tampoco hay que confiarse. Bueno, no sé el sentir de cada uno, pero sinceramente es algo que no hemos tratado ni lo hemos valorado a posterior y es algo que estábamos esperando a ver con quién nos tocaba. Estamos mentalizados porque así nos hicieron llegar que tenía todas las papeletas que fuera el San Roque, el primero contra primero, y a última instancia surgió la posibilidad que es la que se ha plasmado de que era primero contra tercero. Y, bueno, al final hemos cambiado de ruta durante la semana porque estamos un poco más mentalizados con ese enfrentamiento entre el San Roque y, bueno, nos ha faltado eso. Centrarnos directamente en ello, recordar sus fortalezas, sus posibles debilidades o por donde podemos hacerle daño y en eso nos hemos centrado principalmente, en pensar si era mejor o peor uno o otro. Estábamos, para lo que viniera, sabemos que tenemos que enfrentarnos a todos y que en cada momento, en cada situación, pues habrá unas circunstancias especiales que a unos lo harán más fuerte y a otros quizás más débiles, pero quizás sea secundario. Bueno, Cero ya está recuperado, entrenó ayer, hoy también ha entrenado perfectamente todo el entrenamiento. Bueno, imagino, no sé ya si para titular, pero está disponible. Ya que tú decidas o no, que sea del once, no sé si es algo precipitado ahora, hay un partido el miércoles también. La verdad que es una de las noticias muy positivas que hemos llevado durante esta semana porque nadie esperábamos una recuperación tan rápida, ¿no? Sabiendo el tipo de lesión que tenía. Yo creo que es gracias primero a su capacidad física, algo innato, después a su actitud, que es un chaval que desde que se ha sido no ha tenido una actitud optimista y positiva, que eso le ha ayudado, y después el trabajo de fisio, preparo y físico que han estado encima de él constantemente, igual que está con el resto de jugadores, y que hacen posible que para el primer partido haya llegado disponible. Después ya la titularidad es algo más complicado, viendo que es un jugador que viene dos o tres semanas sin competir, que ha estado muy parado, de que en las primeras sesiones le ha repercutido a nivel físico en cuanto a molestias por la carga, de la cual ya no estaba habituado a la intensidad de los entrenamientos, y que vamos a intentar tampoco precipitarnos. Es algo que queremos tener más calma, más tranquilidad, para eso, para que tampoco demos un paso atrás ahora que sea ya definitivo para lo que queda. Así que iremos con pies de plomo, en este caso, sabiendo que queremos ganar más seguridad en el futuro más cercano. La fase de ascenso, sin duda, va a estar súper apretada, va a ser muy complicada, pero es que encima, prácticamente la mitad de estas fases de ascenso se va a venir a tirar en una semana, partido el domingo, el sábado, miércoles, después el domingo. ¿Cómo se analiza también todo eso? Es decir, ¿va a ser determinante esa primera semana, o todavía tú crees que se va a poder jugar algo más en los últimos tres partidos? Porque prácticamente, según los resultados que se den casi casi siempre, se puede dejar prácticamente cerrado esto en la primera semana. Es lo que hemos hablado antes, cada vez todo es más determinante, y cuanto menos partidos vayan quedando, más determinante va a ser. Entonces, en una semana, dentro de las mejores, hoy estamos a sábado, dentro de ocho, diez, nueve días, que ya se hayan jugado esas tres jornadas, ya habrá equipos que hayan perdido opciones o otros que lo tengan ya muy a la mano. Y eso es lo que la muy determinación que va a adquirir la jornada, según vayan pasando, que todo se va a ir viendo más claro. Así que sí, la respuesta está clara de que dentro de esta semana puede que ya todo se vaya orientando hacia un equipo u otro, y que eso le da importancia a una semana en la cual hay tres jornadas en la misma. Tiene sus cosas positivas, como es que muy pronto podemos saber eso, y también las negativas, porque en todo el equipo tendremos baja por sanción, por incluso alguna sobrecarga que no dé tiempo a recuperarla por el escaso tiempo de recuperación entre partido y partido, y que bueno, que al final a unos le beneficiera más y a otros menos, pero eso ya será también cuestión del azar y la suerte en ese aspecto. ¿Y cómo también se encara, digamos, en el aspecto de la preparación de esos tres partidos? Porque son partidos con muy pocos días entre medio, pero ya no solo a nivel físico, sino a nivel mental, porque son tres partidos muy exigentes, muy pocos días, que también vas a pasar a actuar al equipo y a todos los equipos en realidad. Sí, pues en principio nosotros lo vamos a tomar como lo hemos hecho hasta ahora, centernos en el partido que viene y darle la importancia máxima. Después es verdad que muy pronto tenemos el segundo, en Lucena, entonces nos quedará pues básicamente va a ser un trabajo seguramente de recuperación y jugar otra vez, porque no te va a dar tiempo a haber sesiones apenas para preparar esos partidos, así que bueno, tendrán que ser sesiones más livianas de carga física y más carga táctica, tanto teórica como práctica, y bueno, y centrándonos básicamente en los partidos en sí. Pero ya te digo que iremos dando la importancia máxima al partido más cercano, en este caso el Puente Genil, y en eso tenemos centradas todas las energías. Baja importante para este sábado como la de mayo, Bruno y Oca, que están los tres sancionados, aparte de que Oca también está lesionado, la baja de, por ejemplo, de mayo, imagino que con Antonio Sánchez supliéndole para este sábado, pero no sé si eso también te hace un poquito más fácil la posible rotación de cara al miércoles, de que a lo mejor hay que utilizar diferentes jugadores, y a lo mejor puedes utilizar a Antonio para el sábado y a Mayor para el miércoles. Sí, está claro que cuando hay, como se dice, momentos de crisis, ya lo hablamos de una vez, momentos de oportunidad, ya aparecen oportunidades para otros jugadores, está claro que por ahí se gana de que consigamos tener la oportunidad de tener a gente enchufada, metida y demás, pero si me dieran a elegir me gustaría tener toda la plantilla disponible, está claro. Pero bueno, tenemos que asumirlo tal como viene en este caso, tenemos tres jugadores sancionados, la baja ya entre medias de Marcelo, que está ya muy cerca de su recuperación completa, y la de Padilla ya viene de largo. Así que bueno, tenemos que asumirlo tal como viene, que para nosotros son bajas importantes, porque son jugadores que están teniendo mucho peso en lo que viene siendo la temporada del equipo, y que bueno, así lo hemos asumido siempre. Ante las adversidades y las dificultades, no nos queda otra cosa que afrontarla, en crecernos y asumirlas, afrontarlas e intentar superarlas. Tú siempre has dicho, José, que prefieres jugar antes que tus rivales directos, en este caso vas a jugar después del San Roque y del Empre, pero vas a jugar antes que el Jerez Deportivo y Ciudad Lucena, de hecho vas a jugar 24 horas antes, y de hecho vas a tener 24 horas más de descanso que el Ciudad Lucena para el miércoles. Imagino que eso es positivo también para vosotros. Sí, nosotros dimos la posibilidad al club, o la petición de si había posibilidades, porque así le viniera bien al club en todos los conceptos, en todos los aspectos, de poder jugar el sábado, también por eso, teniendo en cuenta que teníamos una jornada entre medias, para tener un día más de recuperación o descanso y preparación de partido entre semanas. Y creo que por ahí lo que buscábamos, después eso no quiere decir nada, después el fútbol no tiene nada que ver en los resultados, pero sí, hemos conseguido jugar el sábado, que es una de las posibilidades que veíamos prioritaria, y en ese sentido nos da esa opción de tener un día más de margen hasta el miércoles. Hablaba antes del Puente Genil, lo enfrentaste ya ellos en la temporada de la Copa de Estación Arusa. ¿Se espera muy diferente a entonces? Bueno, todos los equipos van evolucionando. Nosotros hemos estado siguiendo a todos los rivales del otro subgrupo durante la temporada, incluso ahora tenemos informes de todos los rivales y todo el equipo van evolucionando durante la temporada y uno de ellos ha sido el Puente Genil. Es un equipo que se ha ido adaptando también a sus circunstancias, a sus estados de forma, y eso le hace que dentro de la generalidad, que sigue siendo un equipo muy combinativo y con buen trato de balón y con buenos jugadores siempre a nivel individual, pues bueno, en algunas connotaciones haya hecho variación para ir adaptándose a la competición. Así que bueno, es un equipo que será muy similar a lo que empezamos en pretemporada, que además viene también de otras temporadas anteriores con el mismo entrenador y tiene una filosofía muy clara de juego con varias evoluciones dentro de su sistema de juego. Y eso también es algo que estamos analizando y estamos reconociendo a través de los vídeos y los análisis.